Y esta rola es patrocinada por el Padrinazo del Paso Me gusta andar en la sierra, me críe entre los matorrales Y ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes que dejen los federales Muy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En dos y trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra y mi rancho, vacas de aquilo Soy mediano de estatura y amigo de los amigos Disculpen que no acostumbre decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Aprende comoге, dentro de mi corazón Gracias por ver el video.